Estos ejercicios van dedicados para que los trabajes en dupla, así que aprovecha de esta serie y ponte en forma. Y en nuestro segmento en forma, hoy tenemos preparado algo muy especial. Sabemos que los hombres también se ejercitan físicamente y hoy estaremos ejercitando alguien que nos ayuda mucho, alguien que está detrás de las cámaras. Así que lo voy a invitar a ver si me permite y viene a hacer ejercicios con nosotros. ¿Cómo estás Nerio? ¿Te animas a hacer unos ejercicios con nosotros? Sí, vamos a ver. Bueno, vamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una entrada en calor. Eso ahí en medio. Abre y cierro, abre y cierro, abre y cierro. Muy bien. Estiro, estiro. Eso ahí. Vos vas a hacer el ejemplo para los hombres que están en casa mirándonos. Bien. Doy una patadita atrás. Vamos a hacer una entradita en calor. No te me vayas a caer Nerio. Pero nosotros sabemos que a los hombres les gusta mucho demostrar la fuerza. Entonces vamos a hacer una flexión de brazos. Bien. Vamos a hacer una corridita entre colchoneta y colchoneta. Sí. Touch. Vamos. Flexión de brazos. Como hombre, yo con cuatro apoyos. ¿Listo? Vamos. Uno. Dos. Tres. Bien Nerio. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Por fin, ¿no? Vamos, vamos. Una corridita. Nerio. ¿Qué tal si ahora hacemos una corridita? Apoyamos. Y hacemos flexión y extensión. Eso ahí, Nerio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, Nerio. Vamos, Nerio. Nueve. Diez. Perfecto, Nerio. Una corridita. Eso ahí, eso ahí, eso ahí. Nerio. Nerio. Hacemos tipo flexión. Va a trabajar pectoral, espalda. Te voy a mostrar más o menos. Los hombres hacen mejor que tienen más fuerza. Flexiono y estiro atrás. Flexiono y estiro atrás. Eso. Muy bien. Perfecto, Nerio. Muy bien. Una corridita, una corridita. Y vamos a trabajar un poco, antes de trabajar tríceps, vamos a trabajar un poco las piernas. Tira el peso atrás, yo flexiono y ahora vos. Uno. Dos. Tres. ¿Estás cansado, Nerio? Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Estirar, estirar. Siete. No me va a caer. Ocho. Falta poco. Nueve. Y diez. Corriendo, corriendo. Nerio, te voy a acompañar en este ejercicio. ¿Qué te parece? Acostate boca para arriba. Y vamos a trabajar tríceps, que es esta musculatura aquí. El músculo que le decimos que trabaja cuando hacemos el chao. Entonces vas a poner ahí. Yo te voy a levantar y vos vas a flexionar. ¿Bien? ¡Ay, qué pesado, Nerio! Va. Y uno. Y dos. Y tres. Nerio está trabajando el tríceps. Y acá yo también estoy trabajando el bíceps. Ejercicios en pareja. ¿Qué les parece? Bien. ¿Está bien? Bueno. Y ahora vamos a estirar. Tríceps. Pones el brazo atrás. Eso. La mano sin ser en articulación, en el músculo. Estamos estirando toda la parte del tríceps. Muy bien, Nerio. Al otro lado. En nuestro segmento en forma, estamos no solamente preocupadas en nosotras, mujeres, también en los hombres. Hagamos ejercicio en pareja, con la familia. Lo importante es siempre practicar. Cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Uno de los problemas que se originan en nosotras, las mujeres, es la falta de ejercicios. Y qué bueno, entonces, Olguita nos mostraba estos ejercicios en dupla. Y Gaby, tú viste ahí, juntamente con Nerio, él nos estaba acompañando y haciendo cámaras. Y Olguita decidió realizar ejercicios con él porque estaba solamente detrás de cámaras. Y es una muy buena opción para quien también está casado, ¿verdad? La verdad es que en pareja se pueden aprovechar muchas instancias. No solo el momento de conversación, no solo el momento tal vez de ir a dormir. Qué mejor que ejercitarse, cuidarse en pareja, hacerse alguna sugerencia de algún deporte. El que sabe más corregir al que tal vez sabe menos. Y también es una forma diferente de relacionarnos allí dentro del matrimonio. Hasta incluso cuando uno ya tiene, yo creo, hijos adolescentes, podemos invitarles a ellos también a realizar deporte, a cuidarse. Y de esa manera también fortalecemos los lazos familiares. Y como habíamos dicho, el ejercicio es fundamental. No solamente una dieta sana y equilibrada que nosotros hemos tratado de transmitirles a ustedes a través de nuestros momentos de sabor, a través de las culinarias que María en Picasso semana a semana nos ofrece, sino también a través de los ejercicios que nos ayudan a liberar un montón de estrés, de tensiones, lo que también puede causar los famosos dolores de cabeza, las migrañas que nosotros habíamos visto ya con el doctor Sergio Lima Neurocirujano. Así que si ustedes se perdieron parte de este programa, les recordamos que en el Facebook estamos poniendo completito ya para que ustedes no pierdan ningún detalle de esta entrevista. Y si tienen alguna duda, si les quedó algún comentario o quieren hacer alguna consulta al médico, también pueden escribir a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla o dejarnos su pregunta también en el Facebook. Nosotros vamos a estar reenviando ahí para que el médico, el profesional, pueda darles a ustedes una respuesta. Y Gaby, nos venimos ya con otro segmento que también es parte aquí de nuestro programa. Javier Donates, Cindy Stalker, una pareja de puertorriqueños que hacen un lindo ministerio hablando a muchas parejas, inclusive a muchos jóvenes. Ellos nos han dejado algunos mensajes también en nuestro programa. Y esta vez yo creo que nos dejan una dramatización de algo que ocurre muchísimo con nosotras las mujeres, especialmente con nosotras, Gaby. Yo te pregunto, ¿tú eres celosa, Gaby? Depende. ¿Del cariño de quién? ¿De mi mamá? Sí. Pero en el ámbito de la pareja yo creo que es distinto. Uno en la medida que va conociendo, que se va afiatando la relación, si uno está tranquilo y confiado no debiera haber. Muchas veces los celos pasan por la propia inseguridad. Soy yo una persona que merece el cariño y el amor del otro y eso muchas veces se vuelve una tremenda enfermedad que termina muchas veces en crimen. Los famosos femicidios, mujeres que mueren también, que son asesinadas por sus parejas, producto también de esta enfermedad tan tremenda. Hay que controlar y hay que frenar a tiempo el problema. Perfecto. Bueno, nosotros nos vamos entonces con Javier Donate y Cindy Stalker. Ellos nos dramatizan una situación que espero no esté ocurriendo en su casa. ¿Dónde estará que no acaba de llegar? Hace 15 minutos que he salido del trabajo. Espérate, déjame llamarlo. ¡Hola! ¿Por qué no has llegado? Pero si hace 15 minutos que saliste. Que hay tráfico. Está bien. Acaba y ven. Chao. Eso es lo que pasa siempre. Yo no sé dónde es que se mete. Cada vez que sale del trabajo llega tarde. Ay, mi amor, llegué. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Tú hueles a perfume de mujer? ¿Pero cómo hueles a perfume de mujer si yo huelo a perfume de hombre? ¿No? ¿Qué pasa? Cindy, esos son inventos tuyos. ¿Ya tú pegas con los pelos? ¿Con quién tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Pero qué digo antes? Yo no sé si tienes en la mente. Claro que no huelo a perfume de mujer. No huelo a perfume de mujer. Esto huelo a guardar. Hace 15 minutos que saliste de tu trabajo y no has llegado. No, no, no. ¿Por qué siempre haces eso? Cindy, no pégate. No veo con tus celos. Que voy a estar... O sea, que yo puedo hacer en 15 minutos. Ni que fuera Superman o Flashman. Me voy y me voy a... Déjame darme el teléfono y todo. Aquí sí. Me voy a descansar un poquito. Voy a tomar un baño. Yo voy a ver. ¿A quién fue que él llamó mientras no estaba conmigo? Déjame chequearle el teléfono. ¿No tiene llamadas de nadie? ¿Me estás chequeando el teléfono? Es que son los últimos. O sea, mira Cindy, siéntate ahí. Siéntate un momentito, por favor. Yo quiero hablar contigo. Porque esto de los celos nos está afectando. Claro. Los celos es algo que afecta muchísimo las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque está basado, número uno, en la desconfianza. Estás desconfiando a esa persona que vive contigo. Y ninguna relación puede tener éxito si no hay confianza. Número dos. Los celos afectan muchísimo. ¿Por qué? Porque están basados también en la inseguridad personal. Ese miedo de, ay, me va a dejar por otra. Me va a dejar por otro. La autoestima por el piso. Tú vales, tú eres importante. ¿Cómo yo no? Mira Cindy, yo te amo. Tú eres la mujer más bella que hay en este mundo. Yo te amo. Tienes que entender la seguridad que tienes y estar segura de ti misma, please. Por otro lado, hay otras parejas, sí, que son celosas porque el marido, el esposo, ha fallado. Pues eso está basado en qué? En la falta de perdón. Porque aquella esposa que perdonó a su esposo por causa de una infidelidad. Mira, si lo perdonaste, entonces tienes que olvidar. Si no lo perdonaste, pues está bien. Jesús dijo que por adulterio, pues lo dejas. Bueno, pues tú tenías el derecho o la oportunidad para dejarlo. No. Decidiste perdonarlo, pues entonces es hora de perdonar. Yo creo que todas estas cosas atentan, matan la relación. Así que es bien importante, Cindy, que dejemos los celos. Número uno, nunca te he sido infiel. Número dos, te amo con todo mi corazón. Y número dos, número tres, nuestra relación debe estar basada en la confianza de mi vida. Está bien, mi amor. Yo creo que a veces se me pasa un poquito las manos. Un poquito. Pero no permitas que en tu hogar haya este tipo de conflictos por causa de inseguridades personales. Mantén una atmósfera y una seguridad personal bonita en tu hogar. Bueno, y así nosotros finalizamos nuestro programa de Entre Nosotras. Vamos a quedarnos trabajando junto con Gaby, ya que la he traído de Chile. Voy a hacerle trabajar un poquito más acá en Brasil. ¿Y qué tenemos para el próximo programa, Gaby? Te adelanto una sola cosa de lo que vamos a presentar. Para aquellas que están un poquito depresivas, que están con estrés, no pueden faltar porque vamos a realizar ejercicio para prevenir estos males del siglo XXI. Perfecto, entonces la invitación está hecha. Nosotros los esperamos de aquí en Televisión Nuevo Tiempo. Gracias por ver el video.